Una ciudad en donde su bien más preciado trae la codicia de todos. Tan solo el guardián es capaz de custodiarlo sin caer en la tentación. Caminando por los amplios espacios de la cámara más segura de la corte. Todo ello por mantener el orgullo de una familia. Aún así, una oscura sombra acecha desde las más sombrías profundidades queriendo robar el tesoro. ¿Seréis capaces de encontrarlo? ¡Suscríbete al canal!